¿Riqueza verdadera versus riqueza falsa? Muchísimas personas creen tener éxito, creen haber conseguido el éxito, la riqueza, y sin embargo han obtenido la riqueza falsa, el éxito falso. Es decir, tienen una riqueza y un éxito con efectos secundarios. Por decirlo de otra forma, consiguen cosas a costa de otras. Es decir, están consiguiendo algo bueno en su vida, pero pagando un precio con algo que no desean también en su vida. Voy a ponerte un ejemplo. Hay personas que pueden tener éxito, por ejemplo, económico, ser ricas económicamente y sin embargo ser pobres en tiempo. Ya no tienen tiempo para ellas y para los suyos. O pueden tener ese éxito y esa riqueza material y sin embargo no tener salud. Han perdido la salud, han cambiado la salud por dinero o por éxito. O peor aún, han cambiado su familia, gente que se queda sola, que se divorcia, que se separa, que está lejos de sus hijos, que no tiene tiempo para verles crecer. Está cambiando su familia por ese éxito, por esa riqueza. Con lo cual, están teniendo un éxito a medias, porque es a costa de algo. Es con efectos secundarios. Y te pondré un ejemplo aún más extremo. Hay gente que por su codicia acaba en la cárcel, pierde su libertad, cambia su libertad, cambia su felicidad por un montón de dinero o por un logro. Así que esa riqueza a mí nunca me ha interesado. La riqueza que es a costa de otra cosa nunca me ha interesado. Es que es a costa de perder tu alma, que es a costa de perder tu integridad, que es a costa de perder tu honestidad, a costa de perder a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, que es a costa de tu tiempo libre, que es a costa de tu salud. Todo eso no me interesa. Esa clase de éxito se llama éxito falso o riqueza falsa. Y sin embargo, sí me interesa la riqueza verdadera. Hay una riqueza que sí es verdadera. Hay un éxito que sí es verdadero. Porque es todo. Es riqueza en todo. Éxito en todo a la vez. No hay efectos secundarios. No estás pagando un precio. Porque se consigue desde un punto muy profundo, que es un estado de conciencia. A ese estado de conciencia de la riqueza verdadera le llamaremos prosperidad o abundancia. Cuando ollas, cuando alcanzas ese centro de conciencia en donde todo es posible a la vez, eres una persona próspera, abundante. Y ese nivel de conciencia se materializa en una riqueza material y verdadera en el mundo de las cosas. Pero proviene obviamente de un estado de conciencia invisible al que llamaremos prosperidad o abundancia y que se refleja en la materia en esa riqueza verdadera que es todo a la vez. Yo siempre lo he querido todo. No me conformo con menos porque sé quién soy, sé quién eres tú. No deberíamos conformarnos con menos. Sé cuál es nuestro potencial. Así que debemos aspirar a la riqueza verdadera y descartar la riqueza falsa. Y esa riqueza verdadera también se conoce, se llama como ambición iluminada. ¿Qué suena bien? Ambición iluminada. No lo digo yo. Lo dijo el Dalai Lama. ¿Y qué es eso? Bueno, eso consiste en tu bien para el bien de otros. Consiste en procurar tu bien para enseñar, para inspirar al mundo y a los que te rodean de que ellos pueden hacer exactamente lo mismo. Es tener tu éxito para que ellos crean en su éxito. Es tener tu prosperidad para que ellos crean en su prosperidad. Y además les puedas ayudar. Porque para ayudar hay que ser próspero, hay que ser abundante. No se puede dar lo que no se tiene. Así que sé ambicioso. Desde un punto no codicioso, sino desde un punto iluminado. Busca ese estado de conciencia, llamado prosperidad y abundancia, y quédate solo con la riqueza verdadera. Descarta la riqueza falsa.